Música Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Bienvenido al cuarto programa de B60 Bonaire. El programa emblemático de Telecreativa. Bueno, estamos prácticamente en la recta final de las próximas elecciones del domingo. Las pasos. Y la verdad que, como siempre le decimos, vamos a tener en el piso y vamos a entrevistar a los protagonistas, aquellos que de alguna u otra manera nos dejan en el espinel de preguntas que le podemos hacer, sus contestaciones. Y a veces son bastante, bastante particulares en algunos de los casos. Ahí usted ve en nuestra mesa de trabajo las boletas de los candidatos más importantes. Bueno, mire, si usted las extiende, las abre, en algún caso puede medir hasta un metro. Pero lo que realmente veo en esas boletas es que siempre son los mismos. Que siempre son los mismos protagonistas desde hace muchísimos, muchísimos años. Son los mismos. Pero no han cambiado la realidad política, ni la realidad social, ni la realidad económica de un país que está en una crisis realmente muy, pero muy preocupante. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los que componen esas listas, en cada una de las boletas, estuvieron gobernando en algún momento el país. O la provincia o el municipio. Ellos son los que de alguna manera nos metieron en este berenjenal. Bueno, son aquellos que van a tener que salir a resolver el problema de los argentinos. Hay un 40% de la gente que no quiere ir a votar. Hay un gran porcentaje de la sociedad que va a votar en blanco. Hay un gran porcentaje de la sociedad que está descreída de la clase política. A 40 años de la democracia. Vamos a charlarlo en nuestra mesa de trabajo con un candidato a concejal que es el ex comisario mayor de la provincia de Buenos Aires, segundo jefe de la policía, en la lista de Cambiemos, en el distrito de Lanús, que lleva como candidato intendente a Diego Craves, Salvador Barata. También vamos a estar con un dirigente que lo tenemos ya como consultor, el doctor Carlos Torlaski, que se abre en el conocimiento de él un abanico político, un abanico de trabajo y un abanico de aportes a un gobierno que va a luchar para seguir estando enancado en la buena gestión que hizo en algún momento Néstor Grindete. Diego Craves, el delfín que tiene Néstor Grindete, que ha dejado en Lanús, y con él un cúmulo de gente que posiblemente le dé una impronta totalmente diferente a lo que venía estando. Un poco más político, un poco más de gestión a nivel social, no tanto edilicia, pero sí de en un fondo con interlocutores totalmente diferentes, válidos, con conocimientos políticos, con conocimientos sociales. Y después vamos a tener la visita del capitán Julio González Infrán, o un político que le bajaron la lista, iba como candidato a senador en un partido provincial, pero tiene algo mucho que ha peleado por su marina mercante, por una marina que supo ser sostén en algún momento de la economía argentina. Pero aquí tiene una realidad totalmente incontrastable, que es la hidrovía. Vamos a hablar precisamente con el capitán Julio González Infrán de lo que tenemos por delante en un panorama económico de un país realmente que puede ser diferente a partir del domingo. ¿Puede ser diferente? Usted cree, tenemos un dólar de casi 590, ha tocado rozando los 600 pesos. Vamos a tener una inflación del mes de julio del 8%. Vamos a tener una inflación acumulada del 140% anual, interanual. Es difícil afrontar eso. Mire, tengo la oportunidad de haber llegado hace muy pocos días en un impas de programas y qué sé yo, de Europa. Hemos estado en España. España tiene el 2,2% y tiene una crisis muy particular, política. El PSOE, el PP, se ha dividido de tal manera las elecciones que el rey puede llegar a decir, el rey de España, puede llegar a decir quién es el presidente por los cuatro años que restan. Hay otros partidos, Vox, que está apoyando, tiene un mal criterio de la gente, pero bueno, le sigo con la economía. 2,2% anual y el 0,2% mensual. Y protestan porque están mal. Un país que la gente ha implementado, el gobierno quiere implementar un sector, poner peajes en las autopistas. No quieren saber absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque un sector de la oposición está diciendo de que con los impuestos y con lo que recaudan, tranquilamente se pueden sustentar precisamente esas autopistas. No tienen peaje. No tienen peaje. Y para darle colorario a lo que está pasando en Europa, más allá de la ola de calor y este cambio climático que hay que tener en algún momento, parar la pelota, sentarse realmente, a ver qué está pasando, porque puede ser terrible de cara al futuro. Giorgia Meloni, la candidata, la primer ministro italiana, lo vamos a preguntar en la mesa, ha dicho que sacaban, suprimía todos los planes sociales. A ver, Giorgia Meloni no es el chino navarro ni Emilio Pérsico, que están los dos lados del mostrador. Uno le presta al otro a los sectores sociales y es una caja, como se suma a otra caja de AISA que tiene masa con la mujer, como tiene la cámpora, el ANSES, el PAME, Aerolínea. Bueno, son, por eso el chino navarro cuando le preguntan dicen que él no tiene jefe. No, no tiene jefe. Él se maneja a piachero porque tiene un presupuesto y tiene una caja. Le termino con Giorgia Meloni. Suprimió todos los planes sociales, que los hay, en Europa también hay planes sociales. Pleno empleo, Italia. 7.7 de desocupación. Y le voy a decir algo más. España son 47 millones de habitantes. 29 millones de personas tienen trabajo. Después viene una gran cantidad de la clase pasiva y un porcentaje ínfimo de desocupación. Pleno empleo en los países de Europa. Ah, antes de irme. El discurso. Tuvieron pandemia, igual que Argentina. Tuvieron sequía, igual que Argentina. Tienen la guerra, igual que como la tenemos nosotros. O siempre fue el discurso. Tienen cosas que nosotros, de vez en cuando lo tenemos. Los incendios. Grecia, España, Italia se están prendiendo fuego en algunos sectores. Por esto del cambio climático. Tuvieron las mismas cosas que Argentina tuvo. España tiene el 2,7. Argentina tiene el 140% anual de inflación. Y el candidato por el oficialismo es el ministro de Economía Maza. Saque sus conclusiones. Hacemos una pequeña pausa. Vemos cómo distribuimos el programa y nos metemos de lleno en la mesa de trabajo con nuestros invitados. No esperes más. Capacitate, Salida laboral inmediata, Escuela Técnica OM, Más de 30 años preparando los mejores profesionales. Instalaciones eléctricas y de reparador de PC con títulos oficiales, Paneles solares, Instalación y reparación, Bobinado de motores Arduino, Programación, Automatización y robótica, Electrónica y monitoreo de PC y LCD, PLC y electricidad industrial, Reparador de aire acondicionado, Split y placa electrónica, Curso R5-410, Split, Reparador de lavarropas y microondas, Operador de PC, Reparador de celulares, Secretariado Ejecutivo, Abierta la inscripción, Reservato Vacante, Escuela Técnica OM, Hipólito Yrigoyen 4539 frente a la estación Lanús, 4-241-6902 y 4-241-8043, www.institutotecnicoom.com.ar, Escuela Técnica OM, es tu oportunidad. En Lanús construimos futuro, por eso apostamos a la educación, estamos renovando 13 escuelas del distrito y realizando trabajos de mantenimiento en otros 60 edificios escolares, escuelas seguras y confortables. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. Todas las semanas te esperamos en la pantalla del Pescador TV, para que te mantengas bien informado de lo que acontece en el mundo de la pesca deportiva. Relevamientos constantes realizados por periodistas especializados en la materia, te brindan toda la información necesaria para planificar tu próxima salida de pesca, los mejores pesqueros del momento y todas las novedades de la pesca deportiva en un solo lugar. De la mano de la pesca deportiva, recorre nuestra hermosa Argentina. Te esperamos en el Pescador TV, un programa hecho por pescadores, para pescadores. Hotel Impaz, a tu medida. Cabaña, promoción, romana, cuatro estrellas, tower loft, cinco estrellas, Hotel Impaz. Pasco y Camino General Belgrano, Quilmes. www.hotelinpaz.com.ar En Print es, en Lomas de Zamora, la inmobiliaria que le brinda confianza y el asesoramiento justo en su decisión de compra. Si aún no vio lo que busca, comuníquese al 4243 9566 o visítenos en Loria 421, Lomas de Zamora. Todo lo que pasa en los clubes de la región lo encontrás aquí, en Purretes, el programa de fútbol infantil, donde los únicos protagonistas son los pibes. No te olvides, todos los viernes y por la pantalla de Telecreativa, Purretes. Muy bien, en la continuidad de B60, como lo había anunciado al principio del programa, estamos con la presencia de Salvador Barata, candidato a aconsejar por la lista de Diego Craven en el distrito de Lanús, por consiguiente, Néstor Grindetti en la provincia de Buenos Aires y Patricia Bullrich como candidata a presidente. Pero también tenemos la presencia en esta misma mesa un dirigente político, un colaborador nuestro en el programa hermano de B60, que es Estación Buenos Aires, que es el doctor Carlos Torlachi, y con ello vamos a tratar de analizar en principio qué es lo que viene después del próximo domingo. Porque realmente todo el mundo habla, pero la sociedad le está dando, a 40 años de la democracia, le está dando la espalda. Mucha gente no va a ir a votar. Hay un 40% estadísticamente que no va a ir a votar. Y eso habla que todas las fuerzas están compenetradas en tratar de seducir a la gente para que vaya a cumplir con el mandato democrático. Vote por quien quiera, pero que vayan a votar. Pero eso tiene una explicación. Eso tiene realmente una explicación. La política estuvo a la altura de las circunstancias en estos 40 años y habrá que ponerse a pensar. Pero la realidad es esta. La realidad marca que el problema es económico y la gente está mal, muy mal. Y a partir del domingo es una incógnita de cómo puede pasar. No de un día para otro no se pueden resolver los problemas, pero sí, sí, lo que puede llegar a abrir. Gracias, Dada, por estar esta noche en Estación Buenos Aires, iba a decir, en B60. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, Vitor. Con los amigos nos une una amistad de muchísimos años, por eso a uno se le puede hacer más fácil. ¿Por qué le digo esto? Porque lo hablamos cotidianamente en alguna mesa de café. Pero ahora vamos a ser un poquitito más incisivo, porque la verdad que le tiene que servir a todo. Ya fuiste concejal. Sí. Estuviste en un momento importante de tu vida relacionada con el deliberativo municipal. ¿Qué te lleva hoy a ser nuevamente concejal por el oficialismo en el Distrito de la Norte? Fui concejal y la segunda vez también podría haber asumido, con la muerte de Rubén Ferretti, lamentablemente, y me negué a asumir porque... Era por el masismo. Era por el masismo y el masismo había hecho un terbloque ahí con el kirchnerismo y yo me negué porque yo ya pensaba lo que pensamos mucho, que Massa nos había traicionado en la forma de pensar y quedarte ahí era opinar de la misma manera. Y yo no quería traicionar justamente a la gente que nos votó para ir contra el kirchnerismo. Y esta vez, bueno, un poco hablando con Diego Graves, a ver, yo voy a ser muy claro y muy concreto en lo que te digo. Creo que Argentina no tiene salida y los cuatro años que vienen son los que nos van a marcar a dónde va el país. Si vamos a Venezuela o a Cuba, o bueno, o el país se pone los pantalones largos y quiere sacar la cabeza del agua. Creo que todos los argentinos, vos, yo, Carlos, mi mujer, mis hijas, ninguno nos podemos hacer los distraídos. Del lugar que nos toque tenemos que colaborar. Bueno, Diego me llamó, estuvimos hablando hoy y creo que no nos podemos hacer los distraídos. Creo que hay que enfrentar, y lo hablo clarito, hay que enfrentar al kirchnerismo. El país no tiene salida. Y creo que el peronismo también se tiene que dar cuenta que si no enfrenta al kirchnerismo, descendemos. Pero descendemos a lo último que queda. Carlos, estamos en la recta final para las PASO. ¿Qué ves para el día después? ¿O cómo creés que puede ser el día después? Bueno, yo me parece que esta elección, esta PASO, está marcada por la situación económica del país. No es casual que el dólar haya llegado a los 600 pesos. Hay una situación económica totalmente inestable que genera una incertidumbre total en la mayoría de las personas y obviamente es parte de las causas por las cuales la gente no va a votar. Creo que la política ha, digamos, dejado a la gente. O sea, tiene una deuda muy grande con la gente, especialmente los dirigentes políticos. Porque, evidentemente, hablamos de 40 años de democracia y si analizamos todas las estadísticas, ya sea de pobreza, de indigencia, de nivel de ingreso, de PBI, la que quieras, hemos venido deteriorándonos en forma progresiva hasta llegar a la actualidad, con casi un 50% de pobreza de acuerdo a diferentes estudios que hay. Y creo que eso va a marcar las elecciones que vienen el día domingo porque también, concuerdo con lo que dice Salvador, la situación es una situación sumamente compleja. Creo que se ha llegado a un límite donde la gente quiere otra cosa. Y si hablamos de otra cosa, es fácil. Quiere educación, quiere seguridad, quiere orden y quiere que la sociedad, de alguna manera, te retribuya con todo lo que vos dejás con tus impuestos. El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha dicho hace unos días, nada más, que iba a incrementar fuertemente los salarios de los agentes en la provincia. ¿Por qué crees que pasa eso ahora y no pasó antes? Es mentira. Es mentira. No van a incrementar con el incremento de ATE. O de Cetera. La policía nunca tuvo un aumento por afuera del empleado estatal de la provincia. Es mentira. Es mentira. A ver, esas otras las cosas que nos viven mintiendo, a los policías, a los maestros. Nosotros tenemos un paquete de aumento que es para el empleado del Estado. Y cuando ATE o Cetera cierra un acuerdo, lo cierra para todo. Se está hablando de una suma fija para todos. El empleado del Estado, policía, educación, todo. Y además para los privados, de un porcentaje que es fijo. Eso no es remunerativo, es un paliativo, me da la impresión. ¿Pasa a ser hincapié desde tu lugar político sobre la seguridad en el distrito? No solo del distrito, sino a nivel provincial. Bueno, estás ligado con la gente de la provincia. Llegado por los policías, que yo mantengo reuniones permanentemente, con gente del pseudo sindicato que tenemos, que no nos dejan trabajar como sindicato, pero lo seguimos manteniendo, de la asociación de heridos. No hay seguridad local si no tenés seguridad a nivel provincial. Yo ahí, viste, tengo una, digamos, disidencia, viste, con los intendentes que hablan de las policías locales. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene el monopolio de la seguridad. No te faculta a un intendente a tener su policía local. Tenés que cambiar la constitución provincial. Sí, claro. Entonces... Bueno, pero es irregular entonces la policía que está en la NUS también. No, no, lo que está en la NUS es un grupo de ayuda como el PRI, que responde a la intendencia. Y gracias a Dios existe el PRI, porque si no, la NUS hoy está abandonada. La NUS, yo quiero que entendamos todo, la NUS es una isla en la tercera sección, es el único municipio gobernado por el PRO. Sí. Y los ciudadanos de la NUS, me enojo cuando me enojo con Payares, con Russo y con un montón de... Los candidatos... No, de legisladores... No, 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 candidatos. Legisladores provinciales de la NUS que son del oficialismo y no piden móviles, no piden policía. ¿Cómo puede ser que se hizo un plan de seguridad, un cordón de seguridad, donde participa aquí el Avellaneda, Loma y la NUS la pasaron por arriba, nos dejaron afuera? ¿Me entendés a lo que voy? Gracias a Dios acá existe el PRI, que son los móviles negros o pintados, que el municipio le pone un policía retirado y le carga a veces un policía de la provincia de Buenos Aires, porque ellos no tienen móviles para recorrer. Sí, tampoco tienen mucha capacidad como para interferir en algún problema... Claro, pero a ver, Beto, gracias a Dios acá sí tenemos móviles. Entonces, yo creo... Descomprime. A ver, como ciudadanos de la NUS, tenemos que exigir que la NUS no seamos tratados como ciudadanos de segunda. La NUS tiene 34 cuadrículas, 10 comisarías, tiene que tener por lo menos 80 móviles de la provincia de Buenos Aires y hoy tiene 32 móviles, porque en el último reclamo que hicimos en los diarios mandaron 24, porque tenía 8 patrulleros de la provincia. ¿Me entendés a lo que voy yo? Sí, sí, sí. No podemos traicionarnos nosotros a los vecinos. Es para dialogar, es para dialogar. Los temas yo les tiro y ustedes lo pueden analizar. Le voy a tirar... Esto lo hablamos con Carleto un montón de veces. La NUS está en un estado de abandono. Está en un estado de abandono de parte de la provincia. Totalmente. Ahí le voy a hacer una pregunta que está íntimamente relacionada con el tema económico. 130%, 140% vamos a tener anual. Tenemos una inflación en el mes de julio que va a rondar el 8%, con una problemática bastante complicada en lo social o en lo económico, pero el candidato a presidente por el oficialismo es el ministro de Economía. ¿Cómo se entiende? Bueno, no se entiende. Evidentemente hay una contradicción entre la candidatura a presidente, lo que puede de alguna manera ofrecer a la sociedad el candidato a presidente de Unión por la Patria, con lo que tiene que hacer el ministro de Economía. O sea, que el ministro de Economía en principio tiene que cuidar la moneda, tiene que ver cómo baja la inflación y tiene que ver cómo mejora el nivel de ingreso de la gente. Ninguna de esas tres cosas están sucediendo en este momento. Y de alguna manera él está prometiendo que va a tener baja de inflación, que va a mejorar el empleo, que va a mejorar los índices, y realmente es un contrasentido con lo que está pasando. Es un contrasentido. Te hago una pregunta, Beto. Ayer yo vi un reportaje de Massa, uno de Zeferino Reato y otro de Lanata. Yo pregunto, ¿no?, a los que van a votar a Massa. Me hacía acordar, ¿viste?, cuando estábamos en la secundaria o en la primaria. La secundaria, no, en la primaria, porque éramos más pibes y teníamos más miedo. Porque en la secundaria ya te la bancabas un poquito. Le hicieron dos preguntas y el tipo contestó, bueno, yo quiero que cuando venga Bullrich le preguntes tal cosa, que cuando venga... Ese es el candidato. ¿Me entendés lo que te digo? No quiero ser agresivo en mi palabra. Por eso pregunté que el ministro de Economía... A ver, pero un tipo que va a ser presidente, que yo le tengo que dar para que maneje mi vida, le hacen una pregunta clara y concisa. Usted dijo tal cosa. Bueno, pero yo quiero que cuando venga Bullrich le pregunté por qué dijo tal cosa de Macri. ¿Viste cuando te agarraba la señorita y te decía alumno barata, ¿por qué se levantó? Bueno, pero ¿por qué no le pregunta a Carlito porque se levantó antes que yo? La vergüenza, ¿viste? Yo vi ese programa ayer y digo, ¿este tipo no quiere gobernar? A ver, si... Dejá la economía. Si no tiene lo que tiene que tener un tipo para decir, bueno, sí, yo dije esto, que iba a combatir, pero me equivoqué. La verdad, la cámpora no son ñoquis, son buenos pibes. Me di cuenta que laburan. Flaco, defendé. Defendé, es decir que te equivocaste. No salí a decir, bueno, pero preguntale a fulana por qué dijo que Macri es buen tipo. ¿Me entendés? Entonces, ese tipo... Bueno, por eso hay un 40% de la gente que no va a ir a votar. Pero te hago una pregunta. Porque lo que vos estás puntualizando, la gente también lo toma. Pero bueno, es lo que dijo Carlos. Un tipo que... ¿Qué economía? Un tipo... Primero que es abogado. Tardó 24 años en recibirse de abogado. ¿Me entendés? Le dan mal los números hasta para recibirse de abogado. Y, a ver, ¿cómo un abogado me va a manejar la economía? No hay contadores, no hay administradores en el país. Ese es el problema que tenemos en el país, ¿viste? Ponemos, compramos estos espejitos. Y es lo que pasa en seguridad. Es lo que pasa en seguridad. Aparecen muñecos, ¿viste? Que son amigos de fulano, del otro. Y, viste, yo lo lamento por Massa. Porque es un tipo que... Yo te digo la verdad, en el 2013 me comí todo el discurso de Massa. Pero no me lo comí de televisión, ¿eh? Un día con mi mujer, en la playa, Massa se acercó, nos empezó a hablar. Hola, Tano, ¿cómo te va? Porque nos conocíamos cuando yo fui policía. Mi mujer dijo, hay que votar a este tipo. ¿Sabés qué me dijo ayer mi mujer? Yo no veo a este tipo de vuelta en la plaza. Vos no te metás, pero yo lo voy a putear. ¿Me entendés? Esa es la imagen que nos generó hoy Massa. A los que creímos en él... Bueno, pero gran parte del gobierno piensa exactamente igual que vos. Gran parte de los dirigentes. Que no lo digan es una cosa. Primero, Massa ha cumplido un año de su gestión. Era durar, tirarla para adelante y ver que llegara a los pasos. Conclusión, lo que pidieron se cumplió. Carlos, hay un tema puntual, hay un tema delicado, hay un tema que habla de los insumos médicos. Vos escribiste varias notas en medios locales donde hubo una amplia repercusión, precisamente el por qué. Bueno, porque lamentablemente la mayoría de los insumos médicos que se necesitan para hacer algún tipo de terapéutica o de medicaciones o de diálisis o de cirugía cardiovascular son importados. Hay algunas cosas que se fabrican acá en el país, pero aún las que se fabrican también tienen componentes importados. Y hay otro problema. Todos los métodos diagnósticos de la medicina actual, la ecografía, la tomografía computada, la resonancia magnética, el PET, todos ellos requieren equipamiento que es importado, que cuando se descompone o se rompe hay que traer repuestos de afuera. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? El otro día... No hay dólares. Hubo, exactamente. El Banco Central no tiene dólares, está quebrado. Han hecho toda una serie de medidas relacionadas con el tema de la importación en general, con lo cual varias cámaras, como la Cámara de Diálisis y otras sociedades médicas, han elevado esta crítica para ver de que no se pare, porque, por ejemplo, te lo hago muy simple. Vos tenés un problema de cataratas, te tienen que poner lentes y la mayoría de los lentes son importados. ¿Sí? Tenés que operar de un problema de una fractura de cadera y lo más probable es que algunas prótesis que se necesitan son importadas. Tenés que hacer una cirugía cardiovascular donde se tiene que parar el corazón y poner en lo que se llama en una bomba extracorpórea. Todo eso es importado. Se ha disminuido la importación de 130 millones de dólares diarios a aproximadamente 40 para todo lo que se importa en el país. y yo no sé quién define, porque eso es un tema que sabemos que además hay algunas reglamentaciones relacionadas con la importación que están dirigidas, que benefician a alguno, que benefician a otro, porque eso obviamente es a dólar oficial. No, y los amigos del poder no tienen insumos. La Argentina está en una situación complejísima. ¿Cómo se sale entonces a eso? Porque, ¿podemos estar de acuerdo? Le pregunto a los dos. ¿El domingo es una elección bisagra? Sí. Sí, creo que sí. Sí, creo que es una elección bisagra porque lo que viene hay que de alguna manera generar todo un cambio que se requiere por todo lo que está pasando. Va a caer, perdón, va a caer en la clase media. Sí, pero va a ser bisagra si gana algunos actores. Yo creo que Bullrich... A ver, discúlpame, la palabra. No, no, estamos... De acá salís con pelota o ovario. Porque los mismos sindicatos y gremios que no hicieron un paro en cuatro años al próximo gobierno, si no es... Lo dijo Bullano. Lo dijo Bullano. Lo van a descansar. La conflictividad se lo van a llevar a socialmente a la calle. Si acá no pones pelota y ovario y al primero que te corta o el primero que te tira un paro, no le marcá la cancha. Yo acá, la reta, yo lo veo como un buen candidato, un tipo que hizo muy bien las cosas, pero a mí me asusta cuando dice vamos a hablar. Hay gente, ya está demostrado, hay gente con la que ya no se puede hablar más. Acá hay gente... ¿Viste? Yo soy muy, muy, ¿viste? Drástico. 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 ¿Querés llamarlo drástico? Yo soy drástico. Yo creo que hay gente acá con la que ya no se puede hablar más. Bueno, si vos mirás todas las boletas, sea de un sector a otro, son siempre los mismos. No hay una evolución lógica en los partidos políticos. No lo hubo nunca. No sé, Carlos. Yo pienso que hay gente con la que ya no se puede mantener más. Y sí, evidentemente han tomado un camino donde se ha destruido no solo el tema económico, sino todo el consenso social y el tejido social. O sea, hay gente que cada vez quiere trabajar menos, hay gente que cree que sin trabajar se puede vivir, hay gente que sin esfuerzo cree que se pueden hacer las cosas, que el Papa Estado se lo va a solucionar. Y el Papa Estado no tiene más nada. ¿Cómo lo denomino eso yo? ¿La necesidad crea derechos? No. Yo para mí la necesidad... Las necesidades de la gente crean derechos. Bueno, o sea... Que le demos, que le demos... Perdón. Los planes sociales. Las necesidades tienen una evolución geométrica y las posibilidades de cumplir con esas necesidades son aritméticas. Con lo cual siempre va a haber muchas más necesidades que se puedan cumplir en relación a los recursos que uno puede tener. Siempre. Yo creo que crean obligaciones. Claro. Vos como papá estás obligado a cubrir la necesidad de tus hijos. Estás obligado. Sí. Pero tu hijo no tiene el derecho a... a los 30 años que vos lo sigas bancando porque él se le ocurre estar en la cama y tocar la guitarra. Bueno, eso es el gran... Ese es el gran... Pará, pará, pará. Los derechos... Los derechos... Los derechos es algo que surgen a nivel colectivo, no para un pedacito. Estamos hablando de una conflictividad muy grande. Exacto. ¿Por qué te digo? Los planes sociales. Y bueno... Los planes sociales es dificilísimo salir. Ahora... Yo te hago una pregunta. ¿Por qué es dificilísimo? Yo te hago una pregunta. Yo tengo una... Porque si vos no blanqueás los planes sociales tenés un 60% de desocupación en la República Argentina. Tenés más de 27 millones de personas. Mirá, yo tengo... Yo tengo una pequeña... ¿Cómo resuelve eso? Vos sabés que yo tengo una pequeña pyme que laburamos, nos rompemos el lomo. Yo tengo ocho chicos laburando y sabés qué? Están... Gracias a Dios los pusimos a blanquear a todos. Están todos blancos. Todos con... Viste... Turno completo en blanco. Horas extra en blanco. Y sabés que no me marcó de estos pibes que un montón vienen de papás que cobran planes. Y sabés que me dijeron que ellos no querían terminar como los viejos. Bueno... También... Ojo... Ojo, los pibes no son iguales que los tipos de 40... Pero para Chino Navarro y para Pérsico no. Eso no es Chino Navarro. Y ellos tienen rehenes. Y no, tienen negocio. Ellos tienen rehenes. Hay una medida relativamente simple que en estos momentos es necesaria en función de lo que vos comentabas que es en estos momentos un montón de gente no quiere tomar trabajo porque pierde el plan. ¿Sí? Entonces, si vos garantizás que no se pierda el plan en una primera etapa en el interior por ejemplo en todos los lugares que hay actividad agroganadera o fabril mecánica ganadera no hay gente para trabajar. ¿Por qué? Porque la mayoría cobran planes. Bueno, pero eso es de acuerdo a los legisladores que vayan a subir que busquen la manera. Si esa es una medida muy simple muy simple que seguramente va a permitir la posibilidad que esa gente empiece a trabajar además de tener el plan. Y en algún momento seguramente el plan si está trabajando igual el plan el plan hoy ya no es mirá, fíjate hoy un sueldo en una fábrica estamos hablando de 260 mil pesos y el plan en el tiempo cobraba 70 con una diferencia sin hacer nada. En la fábrica le das horas extra obra social le das obra social jubilación un pibe tuvo problema con el hijo le dijimos no, no lo llevé al hospital tenés la obra social ah, no sabía jubilación jubilación me entendí y sabés que o sea, lo pasaste a ser trabajadores primeras no, no lo pasé a ser trabajadores primeras lo pasé a ser un ser humano y el tipo ¿sabés cómo se pusieron toda la camiseta? ¿tienes la camiseta de la fábrica? bueno encima el tipo ¿sabés qué? le digo no me falté porque si faltás el presentismo son 40 lucas ¿me entendés lo que te digo? entonces lo que pasa tenemos que tener un ida y vuelta porque mucho esto que se desangran estos caraduras como dijo Carlito que son unos caraduras para mí son unos caraduras que se desangran defendiendo ¿viste? tienen a todo el mundo negro porque ellos viven de eso yo te quería decir esto vengo de Europa un poquito más ahí nos están pisando que tenemos el tiempo cumplido Giorgia Meloni hizo una acción política de sacar todos los planes sociales porque en Europa también lo sabe lo sacó a todos los planes sociales tiene pleno empleo 7,7% de desocupación no se justificaba tener planes sociales no se justificaba tener planes sociales conflictividad social no economía una economía que venimos de España con el 2,2% anual y el 0,2% de indexación eso y así todo protestan porque dicen que están viviendo mal de acuerdo a los partidos políticos Argentina es muy complejo Argentina es muy complejo ¿cómo se sale? antes de irnos quisiera hablar en particular de lo que ustedes están viviendo porque son candidatos vos sos candidato por el distrito de Lanús vos sos un dirigente importante en el distrito de Lanús y ¿cómo ven la figura de Diego Kraber? Diego Kraber enarbola de alguna manera la gestión de Néstor Grindetti y le va a dar una impronta ¿qué creen que va a pasar si él es el ganador de las internas? particularmente creo que sí lo va a hacer pero bueno ¿qué creen ustedes que se va a plantear el Lanús realmente para la gente del distrito? Bueno yo creo que se entiende ¿no? Sí, perfecto la candidatura de Kravitz está relacionada en un proyecto que es un proyecto provincial y un proyecto nacional o sea él está de alguna manera atado a ese proyecto en función de las perspectivas que pueda hacer no es lo mismo como le ha pasado a Grindetti de ganar en el 2019 la candidatura intendente y la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional es de signo diferente a que si vos tenés la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional del mismo signo son dos cosas totalmente diferentes de cualquier manera creo que también Diego Kravitz es una bisagra en función del futuro ¿por qué? porque hay un montón de cosas que se han hecho pero creo que lo que viene por las características del momento que está viviendo la sociedad y de las necesidades que tiene la sociedad va a tener que hacer una gestión sumamente activa diferente y con mucha inteligencia para poder de alguna manera llegar a todos los sectores de la sociedad ¿por qué? porque va a haber una exigencia muchísimo mayor por toda la situación que hemos vivido Tano como te conozco abonando esta pregunta que te hice te conozco y yo creo que tu función dentro de un consejo deliberante va a ser muy muy ardua no vas a permitir que sea una escribanía yo creo que no no pero ya no ya cuando estuve que me tocó compartir bancas con Carlos tratamos que no sea una escribanía pero ¿sabés lo que quiero? yo ¿sabés lo que quiero yo? empezar a enfrentar el discurso ¿viste? basta basta del chamuyo de la década del 70 de los derechos humanos basta muchachos vamos a poner blanco sobre negro las víctimas somos los ciudadanos del 70 recordemos recordemos a los militares como hay que recordarlo que tienen que pagar por lo que hicieron recordemos a los que metían bombas ¿me entendés lo que te digo? y ¿sabés qué? y recordemos empecemos a mirar para adelante si seguimos mirando para el 70 no avanzamos más porque creo que este país se quedó en el discurso del 70 y hoy nos gobierna el 70 nos gobierna en lo que metían bombas entonces no yo en el consejo no me callo mala boca en estos temas ¿me entendés? no me voy a callar mala boca y para finalizar lo que preguntaste de Crave mirá Crave a mí me convenció vos sabés que yo tengo la camiseta de la policía y para mí el tipo que defiende a la fuerza va a tener todo mi apoyo por ese lado me entró por ese lado me convenció como esta señora Florencia Rieto que viste es una máquina de defender a la policía bueno yo quiero eso porque el que defiende a la policía está contra el chorro en este país parece que es al revés y van a tener que trabajar mucho mucho en lo que se respecta a la salud primaria dentro de un distrito no está tan bien no, no, no yo te pregunto ¿alguien sabe cómo se llama el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires? no ¿el jefe de policía sabe? no no le pregunto al camarógrafo ahora y le digo ¿cómo se llama el jefe de policía? no sabe ¿me entendés? no sabe el tema salud es un tema le preguntamos a un vigilante ahora ¿quién es el jefe de policía? te dicen Diego Crave es una locura estamos todos locos Carlos ¿cómo cierra todo esto? porque hay un acto de cierre creo que se hace en el distrito de Verano el día jueves jueves cinco y media creo bueno se hace el cierre a nivel nacional y provincial ¿algo más le quedó por decir? que vayan a votar eso que vayan a votar es la gran preocupación entre el voto en blanco y la gente que no quiere saber nada bueno pero ¿sabés qué pasa? si queremos esto es lo que consiguieron los malos partidos políticos con lo que costó la democracia vos hablás de policía todos los policías que cayeron en el nombre de la democracia claro pero ¿sabés qué pasa? los policías acá no hay que cambiar el discurso no hay que cambiar el discurso y yo mirá voy a decir algo que capaz no va a caer lindo en mi partido mañana a mí no me va a caer simpática Vidal porque es del pro porque a los policías nos hizo mucho daño Vidal ¿me entendés lo que te digo? vos estás del lado de frente no me interesa no me interesa si yo mañana me tengo que sentar con Vidal Vidal se tiene que bancar porque yo mis compañeros fueron víctimas del sistema de ella ¿me entendés? de persecución de querer persuadirnos por la fuerza entonces lo que no tienen lo que no tenemos que cambiar lo que hoy estamos de este lado es el discurso Beto no puede ser que yo venda el alma al diablo porque ahora me siento con esta persona no te voy a marcar si aceptás lo que yo te estoy diciendo listo pedí disculpa loco te llevo a pedirle disculpa a todos los policías que le hiciste un montón de daño pero esa es la forma de encarar la política no puede ser que fijate lo que está pasando con Massa porque hoy está acá ahora son estos pibes son buenos antes eran chorros entonces bueno yo creo que la gente por eso la gente se cansó pero vayan a votar muchachos vayan a votar a los que quieran votar pero voten porque el que no vota termina no tiene derecho al partido termina beneficiando al diablo ah sí claro eso sí bueno los protagonistas como siempre dijimos salvador barata candidato a concejal por Bullrich en Cambiemos en la lista de Cambiemos y Carlos Torlaski que tiene un abanico de posibilidades a través de la política muy pero muy importante y son gente que que vale la pena seguir manteniendo en una estructura política no tienen que entender aquello que quieren hacer las cosas bien gracias por estar muchas gracias vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos la entrevista que tenemos con el capitán Julio González no esperes más capacitate salida laboral inmediata escuela técnica más de 30 años preparando los mejores profesionales instalaciones eléctricas y de reparador de pc con títulos oficiales paneles solares instalación y reparación bobinado de motores arduino programación automatización y robótica electrónica y monitoreo de pc y lcd plc y electricidad industrial reparador de aire acondicionado split y placa electrónica curso r5 410 split reparador de lavarropas y microondas operador de pc reparador de celulares secretariado ejecutivo abierta la inscripción reserva tu vacante escuela técnica om hipólito y rigoyen 4539 frente a la estación lanús 4241 6902 y 4241 8043 www.institutotecnicoom.com.ar escuela técnica om es tu oportunidad en lanús construimos futuro por eso apostamos a la educación estamos renovando 13 escuelas del distrito y realizando trabajos de mantenimiento en otros 60 edificios escolares escuelas seguras y confortables informate en lanús.gov.ar lanús nos une todas las semanas te esperamos en la pantalla del pescador tv para que te mantengas bien informado de lo que acontece en el mundo de la pesca deportiva relevamientos constantes realizados por periodistas especializados en la materia te brindan toda la información necesaria para planificar tu próxima salida de pesca los mejores pesqueros del momento y todas las novedades de la pesca deportiva en un solo lugar de la mano de la pesca deportiva recorre nuestra hermosa argentina te esperamos en el pescador tv un programa hecho por pescadores para pescadores hotel en paz a tu medida cabaña promoción romana cuatro estrellas tower loft cinco estrellas hotel en paz pasco y camino general belgrano kilmes www.hotelinpass.com.ar en print es en lomas de zamora la inmobiliaria que le brinda confianza y el asesoramiento justo en su decisión de compra si aún no vio lo que busca comuníquese al 4243 9566 o visítenos en loria 421 lomas de zamora todo lo que pasa en los clubes de la región lo encontrás aquí en purretes el programa de fútbol infantil donde los únicos protagonistas son los pibes no te olvides todos los viernes y por la pantalla de Telecreativa purretes muy bien a la continuidad de B60 como lo había anunciado al principio del programa tenemos la visita y la presencia de un amigo ya supo estar en este programa y en otro hermano de este que es el capitán Julio González Infranc el ex titular del centro de patrones y cabotaje marítimo de la República Argentina con él tuvimos una relación y tenemos una relación de hace muchísimos años que nos une esto lo de la Marina Mercante pero también el tema político Julio gracias por estar esta noche en B60 gracias Beto Julio ibas a ser senador por un partido político y ahí hubo una problemática muy complicada contámela si nos frustraron contásela a la gente la verdad que nos frustraron en una forma digamos traicionera ya de alguna manera porque nosotros el partido provincial Esperanza del Pueblo había conformado casi 60 distritos para poder presentarse en estas elecciones con todas las leyes bien planteados el tema se presentó en la justicia electoral la primera categoría que era la federal fue aprobada donde lleva como senador fue la primera categoría que se aprobó en principio y después empezaron los problemas de que no había información clara un buen día no enteramos de que habían decidido eliminar todas las categorías federales entre las cuales estábamos nosotros al partido no se presentó nunca un argumento serio pero que alegó la junta algunos decían la junta alegó que había repetición de un nombre en uno de los partidos entre titulares y suplente bueno cosa muy muy rara eso se podría corregir perfectamente no creo que hubiese sido un problema y decidió eliminar todas las categorías federales después bueno nosotros dijimos bueno también no jugamos con la federal pero yo soy parte del partido así que vamos a seguir trabajando políticamente para que el partido provincial Esperanza del Pueblo haga su elección en la provincia de Buenos Aires bueno avanzó el tiempo no nos entregaban el dinero para poder imprimir las boletas que era una de las condiciones para poder participar nos fueron llevando después no cambiaron el número de partidos estábamos en pleno proceso íbamos primero con un número a nivel federal creo que era la lista 340 y en la provincia íbamos con la 920 o 930 el número un buen día y yo no ahora ustedes van a jugar con otro número o sea los muchachos habían hecho toda la campaña con un número de lista provincial y de un día para otro le cambian el número entonces había que rearmar todo el proceso de difusión de las listas y todo lo demás a mitad de camino bueno después no encontrábamos las imprentas no conseguimos imprentas que nos impriman a nosotros la boleta y no sabíamos por qué hasta que llegado el último momento no pudimos presentar la boleta testigo y después descubrimos que en realidad no nos imprimían la boleta porque nosotros no estábamos en la lista de los partidos que habían sido habilitados para recibir el dinero para la boleta o sea fue un problema presupuestario o una prohibición fue una decisión política estos juegan y estos no juegan y así voltearon como asiento y ustedes no llevaban candidatos a nivel nacional no llevamos solamente con candidatos a gobernador a gobernador bueno seguramente si nos ponemos a investigar todo esto en profundidad vamos a encontrar que evidentemente hay toda una trama legal entre comillas para dejar afuera la mayor cantidad de partidos en principio que no tengan el poder que tienen los partidos tradicionales hoy como que estamos jugando fíjate que siempre estamos eligiendo lo mismo de esa manera el voto de la gente es relativamente democrática no hay participación real estamos condicionados por un sistema que desde la justicia la junta electoral a través de la corrupción porque hay mucha plata en el medio condicionan y filtran aquellos partidos que de alguna manera podrían producir algún cambio en el modelo esta es la realidad objetiva posiblemente cuando no lo pueden parar al partido bueno entran a desprestigiar al dirigente como pasa por ejemplo con Millet que es un loco que es un tirabomba que se llama pero que tuvo otros 25.000 problemas el propio Moreno tuvo que recurrir a la servilla de Cubría para que se le caiga el partido también hicieron todo un trabajo para limpiar todo lo que se pueda nosotros que somos un país partido chico no tenemos el peso político institucional suficiente bueno voltearon la única dos listas que nos quedó en el partido fue el partido de Mar de Plata el partido de la lista de Mar de Plata y la lista del municipio de la costa tenemos dos listas municipales solamente no dejaron o sea esa sería la quinta sesión electoral la quinta sesión electoral el único lugar donde nos habilitaron a jugar pero es inaudito claro es inaudito pero bueno es así es una realidad Julio estamos en la recta final a la FASO prácticamente el domingo después del viernes no vamos a poder hablar absolutamente nada de política ¿cómo lo ves? bueno ¿cómo lo ves en general? no en particular para el partido político en general yo escuchando la propuesta de algunos dirigentes veo que por un lado hay un sector que utiliza este desorden que hay en Argentina esta falta de autoridad que hay en Argentina como una bandera para decir bueno yo voy a imponer autoridad por el otro lado hay otro sector que dice bueno a la Argentina la podemos hacer crecer de esta manera tiene algunos proyectos interesantes pero veo por ejemplo con preocupación como el caso de la RETA que dice que no tenemos manía mercante por culpa de los trabajadores bueno ahí te das cuenta que no tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer en estas cosas después hay otros hay otros partidos por ejemplo más chicos de otros dirigentes pero casi todos estuvieron en el gobierno casi todos siempre son los mismos son los mismos hay una no hay un recambio salvo el de mi ley después todos estuvieron en la función de gobierno en la función de gobierno como diputados como senadores como funcionarios del ejecutivo es decir todos y gran parte de la dirigencia también opositora entre comillas hoy fueron gente funcionarios de Cristina Lustó fue un funcionario de Cristina y el creador de 125 Moreno fue un funcionario de Cristina la reta fue funcionario de Macri y del peronismo de Mene y del peronismo de Mene o sea hay como por eso yo comparto lo que dice la casta política a mi la casta pero además evidentemente no hay una participación importante a nivel de base Julio de algo que hemos coincidido creo que siempre las veces que hablamos dentro y fuera de un estudio de televisión es el tema económico en particular la economía porque la gente lo que le puede importar después de 40 años de democracia hoy prácticamente le preocupa la economía y no lo que los dirigentes le puedan ofrecer demagógicamente ¿qué te dice esto? 127% 130% anual de inflación en el mes de julio tenés una inflación del 8% y el ministro de economía es candidato a presidente ¿qué te dice esto? la decadencia de una sociedad ya no le importa si el tipo es chorro o no es chorro si es buen dirigente o mal dirigente no hay una no hay una sociedad que va a juzgar fuertemente esta decisión estas cosas que nos pasan en primer lugar más es un charlatán importante es un como lo dijo Cristina con toda la letra es un fullero el que entiende un poco el castellano sabe que fullero quiere decir tramposo pero ella lo apoyó pero ella lo apoyó lo dijo públicamente y ella lo apoyó y lo tomaron todo como una joda y el otro tema es que nos ocurre a nosotros es que como estos tienen la maquinita de hacer dinero entonces tenemos esta inflación ¿por qué tenemos esta inflación? Paraguay tiene casi 0% de inflación Uruguay pasa exactamente lo mismo tiene inflación 3 o 4% anual Chile lo mismo Brasil está en 6% anual ¿por qué nosotros tenemos 100 y pico por ciento? ¿qué diferencia hay desde el punto de vista técnico económico con los demás países? Paraguay emite el guaraní contra el dólar Uruguay emite su peso contra el dólar Chile lo mismo Brasil lo mismo ¿y por qué nosotros tenemos 100 y pico por ciento de inflación? Bueno yo creo que ahí es una etapa que me da la impresión de que nos conviene vivir en un estado inflacionario continuamente tanto el gobierno tanto los empresarios yo creo que hay ahí una comunidad no, no, no es la sociedad que está acostumbrada a vivir lo más fácil posible es decir no queremos nosotros hemos tenido un modelo de estabilidad social de crecimiento social hemos tenido un modelo que todavía los viejos peronistas lo añoran durante mucho tiempo y no queremos perder ese modelo y aceptamos lo que venga con tal de que sigamos pidiendo aumento de salarios aumento de esto y nos damos cuenta que nos están mintiendo ¿por qué? porque emiten dinero Argentina hace 120 años por lo menos que vive de déficit fiscal acá el déficit fiscal es la emisión de moneda para satisfacer necesidades sin producir es más fácil para el político que tiene el poder decir bueno necesito 2 millones de pesos más este año porque el presupuesto como tuve que dar subsidio acá y tuve que financiar esto no me alcanza el ingreso de los impuestos el Estado no produce el Estado administra administra plata administra impuestos y con esa administración tiene que lograr mantener el valor del dinero para que los sectores productivos puedan planificar y producir ¿cuál es la principal función del billete de 100 o 1000 pesos que nosotros tenemos? ese billete que es un papel a nosotros no da la garantía del valor de las cosas estos tipos han roto esa garantía no, eso seguro han roto ¿y cómo se rompe esa garantía del valor de las cosas? la depreciación emitiendo sin respaldo emitiendo sin respaldo vos hablabas antes y no nos queda mucho tiempo vos hablabas antes de una de los de la problemática implosiva que puede ser la LELY claro la LELY es algo que nadie parece prestar atención pero estamos creo que 1,7 billones de pesos mensuales que tenemos es una bola de nieve y no le va a pagar nadie eso ¿cómo no le vamos a pagar a Qatar? ¿cómo no le vamos a pagar a China? ¿cómo no le vamos a pagar al fondo? ¿cómo no le vamos a pagar a la gente de la CAF que nos prestó dinero? ahora no le debemos solamente al fondo monetario ahora le debemos a los chinos le debemos a los árabes le debemos a todo el mundo pero también ahí Julio hay algo que tendríamos que poner en la balanza que Macri recibe un país desendeudado según Dujón el suministro de economía y fuimos al fondo monetario internacional y también porque es que no prestaba el dinero además hay un problema pero había necesidad de ir porque ninguno de los dos sectores acá no hay diferencias nosotros recibimos Macri recibe un país es cierto desendeudado pero con una profunda crisis social y con una política de reducción de aparatos productivos no te olvides que nosotros hemos hecho mucha pelea en el gremio cuando estaba Cristina por el famoso impuesto a la ganancia que ahora prácticamente lo están liberando a todos por el impuesto a la ganancia ahora se puede porque antes no se podía es decir teníamos toda una visión económica muy afín a emitir porque también recibimos un país con 80 o 90% de inflación o sea no es que Cristina no tuvo inflación esta gente Macri aumentó un poco más la inflación pero esta gente lo terminó triplicando la inflación y si vos lees la historia después de la muerte de Perón prácticamente después del Rodrigazo te diría yo la Argentina vive en un proceso inflacionario cada vez más ascendente y le pedimos plata al fondo para poder contener la situación no para cambiar la estructura productiva del país y el que viene va a tener que ir al fondo y que nos dice el fondo a nosotros cada que vamos muchachos traigan un plan no podemos seguir prestandole dinero sabemos que ustedes no nos van a pagar no saben que eso no, no evidentemente evidentemente eso es uno de los problemas básicos o sea si vos te vas al fondo es porque necesitas la plata no la tenés y vos no querés hacer ningún ajuste pero sabés que a mí en el fondo monetario internacional es un organismo que resuelve los problemas de los países no se los incrementa porque acá al prestarle de una manera desmedida a la República Argentina y estar en una condición que no lo podía resolver de pagar no metieron una crisis ¿y ahora qué? ahora cuando fue masa le dieron de vuelta un poco de oxígeno no le dieron un poco de oxígeno muy poco no le rematan la casa esto cuando vos el problema no es el fondo el problema no son los tipos que nos prestan la guita el problema es que hacemos con la plata que nos da ahí pasa el problema es como vos en una casa tenés un ingreso de 100 gastás 120 130 necesitás cubrir ese déficit vas a un banco el banco ve la propiedad de qué tenés qué capacidad tenés y te prestará el 30 que después lo tenés que pagar ahora muy bien si vos agarrás esa plata y en vez de bajar los gastos y aumentar tus ingresos reales seguís gastando la guita vas a tener que volver al banco a decirle que te vuelva a prestar o que te refinance la deuda porque no lo podés pagar y así vas dando vuelta y dando vuelta nosotros en ningún momento ninguno de estos políticos que nos están rigiendo en el país decidieron diciendo muchachos vamos a gastar mucho menos y vamos a aumentar la producción tenemos que aumentar la producción prefiero dar créditos baratos a las pymes para que produzcan y generen trabajo en la Argentina y generen ingresos genuinos y no dar subsidios al que no trabaja no produce para que no me corte la calle esta es una definición política por eso yo creo que el presidente que asuma tiene que ser un presidente fuerte que tenga fuerte carácter porque se va a tener que pelear con los peores y ya saben te voy a decir más yo creo que el kinerismo perdiendo va a vivir haciendo huelga y cortando calles o sea va a aumentar la confluencia porque esa es la metodología lo que pasó en Jujuy para mí es una prueba piloto lo que pasó en Jujuy es una prueba piloto Julio no quiero despedirte sin preguntarte algo en poquito tiempo el tema de las vías naviables bueno hay mucha ignorancia en toda esta movida política que tenemos hoy sobre estos temas un botón de muestra la reta no puede salir a decir que no tenemos barco por culpa de los trabajadores es una ignorancia total en primer lugar nosotros en dólares tenemos los salarios más bajos de toda la región los salarios más bajos de toda la región en realidad no tenemos barco porque Argentina tiene 75% de presión impositiva sobre su bandera contra un 35% que tienen los países limítrofes entonces el inversor pone la plata en la bandera que más le conviene y los armadores argentinos se van a Paraguay porque tienen créditos baratos tienen estabilidad económica y la carga es la misma que se mueve en el río la salga con bandera paraguaya o con bandera argentina entonces el desconocimiento profundo que tienen muchos dirigentes del sistema nuestro hace que no vamos a recuperar marina mercante y la marina mercante es la industria estratégica del país tanto para la defensa como para el comercio hay que tener muy claro eso Malvinas fue posible porque tenía una marina mercante que le hacía la logística a nuestras tropas allá en la isla bueno hoy no tenemos esa posibilidad porque no tenemos más barcos y no van a permitir y nos están permitiendo cuando quieren desarmar quieren tirar abajo hacer desaparecer el astillero río santiago por ejemplo que es una herramienta estratégica para el desarrollo de la mercante bueno es un botón de muestra que quieren dejarnos prácticamente sin industria naval gracias gracias Julio gracias por haber compartido esta noche con nosotros no va a ser la última oportunidad porque tenés una vida política por delante muy si nosotros vamos a seguir adelante vamos a seguir organizándonos vamos a seguir luchando vamos a reactivar nuevamente el partido provincial vamos a tratar de transformarnos en esto para el 2025 en un partido nacional vamos a trabajar en eso estamos trabajando fuertemente en eso de ser un partido nacional que contenga estas premisas producir y producir como decía el general Perón bajar el gasto público en especial el gasto político te quiero decir que si vos entras a preguntar cuánto nos cuesta cada senador y diputado en la Argentina ahí si que hay que poner el bisturí es increíble para que se reúnen tres veces cuatro veces por año bajar el gasto público y además fortalecer a las fuerzas de seguridad son consignas que vamos a poner en marcha gracias Julio hacemos una pequeña pausa y cuando regresemos continuamos haciendo B60 muy bien llegamos así a su fin al cuarto programa de B60 bonaerense la próxima semana con ya prácticamente quienes son los candidatos vamos a saber realmente quienes quedaron en carrera para el mes de octubre bueno espero que la hayan pasado bien le hemos preguntado todo a los protagonistas tanto a Salvador Arata a Carlos Torlaski el doctor Carlos Torlaski a Julio González Infra espero que la hayan pasado bien nos reencontramos dentro de siete minutos tchau